Por toda la paz de armas, para dirigirnos a nuestra institución educativa, el día de hoy hemos celebrado el Día del Viena. Nuevo nuestro, nuevo el resto. Feliz que atraviesan y el pueblo nuestra institución educativa. Feliz que entre los años de creación institucional. Una actividad más que se cierra, conmemorando el treinta y ocho aniversario de nuestra institución educativa. Agradecemos la participación de todo el público en general, las autoridades, por presenciar la actividad Día del Viena. Agradecimiento especial por parte de la comisión. Agradecimiento especial por parte del director de nuestra institución educativa, San Gregorio de la Guayapampa. Hemos celebrado el Día del Viena Nativo, con la participación de todos los estudiantes. Y de alguna manera, el día de mañana, vamos a continuar con nuestras actividades, conmemorando el treinta y ocho aniversario de nuestra institución educativa. El día de mañana, tenemos el gran reencuentro de intersecciones en la disciplina de Bola y Guayapampa. Hoy vamos a tener el encuentro de la institución educativa de San Gregorio de la Guayapampa y la institución educativa de Chinchipe. La categoría nivel primaria. Vamos a celebrar todos juntos el treinta y dos aniversario de nuestra institución educativa. Nuestra arma batera está en fiesta. Treinta y dos años. Tierra de la Cobre. Seguieron llevando a cabo el gran pasacalle tradicional. Por toda la posa de armas. A cargo de toda la comunidad educativa. San Gregoriana. Celebrando el higiene nativo. Una vez más, los estudiantes, docentes, han tenido la oportunidad de vestir la vestimenta típica de nuestro distrito. Vestimenta típica, identidad guayapactina. A cargo de los estudiantes, docentes, que nuestra institución educativa, San Gregorio de la Guayapampa. Agradecimiento especial a cada uno de ellos por ser partífices. Por llevar en alto nuestra identidad cultural. Nuestra identidad guayapactina. Vestimenta típica. Santo de los demás y los caballeros. Feliz día del higiene nativo. Por parte de la institución educativa, San Gregorio de la Guayapampa. De esta manera, vamos finalizando nuestra actividad día del higiene nativo. La gran guayapactina. Conteo la caza de armas. Agradecemos la organización de cada presidente, de cada tutor. Agradecemos la participación y orando de nuestra institución educativa. Y sus memorias, buena participación.